¡Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta! Hoy, lunes, nuevas encuestas sobre las elecciones generales. Vox, según la Voz de Galicia, se colaría como la tercera fuerza, la tercera más votada por delante de Ciudadanos para los comicios del 28 de abril. Ahí lo estamos viendo. En la encuesta de la Voz de Galicia, el Partido Socialista sería el más votado con 28,2% de los votos, lo que se traduciría en 116 escaños. El segundo partido sería el Partido Popular, con 19,3% del respaldo, que se traduciría en 76 escaños. Esa tercera plaza para Vox, 51 escaños. Ciudadanos, cuarta plaza, 13,5% de los votos, 40% y, en quinta posición, Unidos Podemos con 39 escaños. Quedaría prácticamente empatado con Ciudadanos. Esa tendencia, la de que se cae Unidos Podemos sí o sí, todas las encuestas están dando, están coincidiendo en que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, a pesar de todo, va a ser el más votado. Y todo esto, lógicamente, es consecuencia también del desplome de Unidos Podemos. La extrema izquierda está pidiendo el voto útil para el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Vemos la siguiente encuesta, también publicada hoy, sobre las generales que se van a celebrar el próximo 28 de abril. Esta, como decimos, da a Vox un magnífico resultado, tercera plaza, con 51 escaños. Tenemos también una comparativa de las tres encuestas, a ver si podemos ver esa encuesta. Decimos, Partido Socialista, se repite la tendencia que vienen mostrando los distintos sondeos que se van publicando en España. Esta es la comparativa, ahí la estamos viendo, de esa encuesta de la Voz de Galicia que acabamos de analizar. También está la de ABC y la del diario El Mundo, las tres publicadas en el día de hoy. Para el diario ABC, el partido más votado, también sería el Partido Socialista Obrero Español, 122 escaños. El PP, segunda plaza, 97 escaños ciudadanos, con 53 unidos Podemos, 29 y Vox. Quedaría la última plaza, en la quinta, con 23 diputados. El diario El Mundo también otorga al Partido Socialista la victoria, entre 110 y 114 diputados. La segunda plaza para el Partido Popular, tal y como sucede con la encuesta de la Voz de Galicia y del ABC. En esta ocasión el PP bajaría considerablemente hasta los 71 y 75 escaños. Tercera plaza para Ciudadanos, 54 y 58. La cuarta para Vox, aquí sí que difiere de la del ABC. Vox quedaría cuarto y no quinto, entre una horquilla de 44 y 46 escaños. Y la quinta plaza para Podemos, entre 37 y 39 escaños. Una de las noticias del fin de semana es que Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, se va a presentar a las primarias para ser cabeza de lista en la provincia de Barcelona para las próximas elecciones generales. Inés Arrimadas va a desembarcar en Madrid y todo esto, pues, lógicamente tiene consecuencias. La primera de ellas es que Ciudadanos está apostando y fuerte por las generales, pero la segunda es que Ciudadanos, que ha sido hegemónico en Cataluña, el partido más votado en las últimas elecciones autonómicas catalanas, pues se puede interpretar este movimiento como que al partido de Albert Rivera, pues ahora mismo le da menos importancia a lo que sucede en Cataluña. Arrimadas, recordemos que dentro del Parlamento catalán, pues, ha pronunciado discursos bastante encomiables, bastante buenos contra la deriva separatista que azota a esa comunidad. Arrimadas va a llegar a Madrid y lo que dependa el resultado del 28 de abril, en el caso de que Rivera no coseche un buen resultado, ya hay quienes están diciendo que Arrimadas ocuparía en un futuro bastante corto, o a medio plazo, la plaza, la posición de Albert Rivera. Esta mañana la propia Arrimadas anunciaba así su decisión. Dramático, como estamos ante un reto histórico, como estoy convencida de que para la libertad y la democracia en Cataluña, Ciudadanos necesita gobernar en toda España, voy a dejarme la piel para que Albert Rivera sea el próximo presidente del gobierno de España. Y voy a seguir defendiendo, insisto, al constitucionalismo allí donde es más difícil defenderlo. Pero os anuncio que voy a presentar mi candidatura para las primarias de Ciudadanos al número uno por Barcelona a las próximas elecciones generales. Lorena Roldán es quien va a sustituir a Inés Arrimadas. Hoy se ha sabido, según o qué diario, que esta señora participó en una manifestación independentista hace unos años y, lógicamente, esto pone en una tesitura complicada a la que va a ser la sustituta de Inés Arrimadas. Arrimadas, lógicamente, la ha echado un capote. Le ha querido quitar importancia. Dice que, bueno, asistió a esa concentración porque trabajaba en un ayuntamiento y se vio forzada, obligada a la presión social de que todos sus compañeros asistían a esa manifestación convocada por el separatismo catalán. Desde el Partido Popular, Javier Maroto, precisamente, ataca a Ciudadanos por el hecho de que Arrimadas deje la comunidad catalana y se venga a Madrid. Esto lo interpreta como que Ciudadanos ya no le interesa tanto lo que sucede en Cataluña. Yo lo que le puedo decir es que yo no abandonaría la figura de líder de la oposición en Cataluña con la que está cayendo y yo no dejaría huérfanos a muchos catalanes que pensaron que Inés Arrimadas iba a ser algún día y pronto la próxima presidenta de la Generalitat de Cataluña como ella misma decía a los medios de comunicación hasta antes de ayer. Pues no ha sido lo único que se ha criticado a Inés Arrimadas porque este fin de semana viajaba hasta Bélgica, hasta Waterloo, lugar en el que se esconde el prófugo, huido de la justicia española, Carles Puigdemont, el expresidente catalán, pues prácticamente hasta la misma puerta del chalet, de ese carísimo chalet, lujoso chalet en el que está Carles Puigdemont, pues hasta la misma puerta se desplazaba Inés Arrimadas para hacer un discurso, recordar que Puigdemont no es el presidente legítimo, no es el presidente en el exilio y desplegar una pancarta en la que ponía la república no existe. Muchas críticas Arrimadas por el hecho de llegar allí y volver a poner en primera plana en el centro de las noticias a Carles Puigdemont. Esto es lo que decía este fin de semana Arrimadas en Waterloo. Venimos aquí a decirle al separatismo y al gobierno de España que la república no existe y que no vamos a permitir que se hable en nombre de todos los catalanes por parte de un señor que está afogado de la justicia. Y que si este señor tuviera un mínimo ápice de dignidad, estaría hoy dando la cara en España ante los tribunales por todas las fechorías que ha hecho, por todos los saltos a la ley que ha hecho y sobre todo por romper la convivencia en Cataluña. Si hay un partido en España que es un gran entusiasta de eso de ejercer cordones sanitarios contra sus rivales políticos, es el Partido Socialista Obrero Español. Recordemos lo que sucedió hace unos años. El señor Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno, se sumaba entusiasta a un cordón sanitario contra el Partido Popular. El PSC se sumaba al pacto del TINEL que consistía en que todas las fuerzas políticas españolas no iban a pactar en ningún caso con el PP que entonces dirigía Mariano Rajoy desde la oposición. Ahora el Partido Socialista se hace la víctima en esta pre-campaña electoral y Pedro Sánchez habla a propósito de la decisión de Ciudadanos. Recordemos que la semana pasada la ejecutiva de Rivera acordaba, prometía no pactar en ningún caso después del 28 de abril con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Otra cosa, por cierto, es lo que ocurra en el mes de mayo, el 26 de mayo, en esas elecciones autonómicas y municipales. En ese sentido, Ciudadanos no ha descartado que pueda en algún momento llegar a acuerdos con el Partido Socialista en cualquier ayuntamiento o comunidad. En cualquier caso, Pedro Sánchez, discurso victimista sobre, dice, el cordón sanitario que Ciudadanos y las tres derechas quieren aplicar a su partido. Debería Rivera cambiar de posición porque un partido político como el nuestro, que lleva 140 años haciendo democracia en este país, luchando por las libertades y además trayendo mucho de lo bueno, muchísimo, yo diría que ha sido un partido político, unas ideas transversales al país y que le pongan un cordón sanitario, es que no lo comprendería nadie, no lo comprende nadie en este país y desde luego no lo comprende nadie en Europa. Si ellos prefieren mantener pactos con la ultraderecha, pues es una decisión que yo creo que les va a dañar mucho en su imagen y que desde luego ya está dañándoles fuera de nuestras fronteras. Bueno, Pedro Sánchez este fin de semana acudía a visitar las tumbas de Antonio Machado en el sur de Francia y también del que fuera presidente de la Segunda República Española, Manuel Azaña. Hay que ver cómo le gustan a nuestro presidente del gobierno, a un presidente del gobierno, eso de las tumbas. Desde allí, desde el sur de Francia, Sánchez decía que vienen tiempos de xenofobia para Europa. No cabe la indiferencia, no cabe mirar hacia otro lado, no cabe pensar que el antisemitismo, la homofobia, la xenofobia o el nacionalismo excluyente son pequeños vientos sin importancia que se van a pagar por sí solos. No cabe imaginar una tercera Europa. Hay que respetar las tumbas, hay que olvidar las razas, hay que honrar la libertad, hay que abrir las fronteras y crear puertos hospitalarios. Esa es la idea que defendemos, la idea de una Europa abierta, la idea sobre la que se construyó la mejor época que hasta ahora ha conocido la humanidad. Por cierto, el próximo 23 de abril, que es martes, cinco días antes de las elecciones generales del día 28, los cinco grandes partidos van a celebrar un debate en A3 Media. Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y la novedad, también han invitado a Vox, a pesar de que no tiene representación parlamentaria en Congreso de los Diputados. Hoy, José Luis Ávalo, precisamente, hablaba sobre este asunto. Vamos a intentar atender todos los debates que se nos planteen y le adelanto que con quien sea. No vamos a vetar a nadie. Lo único que tenemos que ajustar en el propio comité electoral es cuando nos vayan llegando las propuestas, que nos encajen en la agenda, en las posibilidades. Bueno, en relación a Vox, este fin de semana decía no a las primarias. Son muchas las listas que va a tener que efectuar el partido de Santiago Abascal. Tenemos las del Congreso, las del Senado, en esas elecciones generales del próximo 28 de abril y luego, en el mes de mayo, el día 26, las europeas, las municipales y también las autonómicas. Vox ha llegado a esta decisión, la ejecutiva va a ser quien elija a dedo a los candidatos en toda España para evitar, sostiene la formación de Santiago Abascal, que entren personas ajenas al ideario del partido y puedan perjudicar, de alguna forma, la imagen y las siglas de Vox, un partido nuevo que ahora acaba de entrar en las instituciones, hace unos meses, en la Junta de Andalucía, con 12 escaños, y ahora, pues, todas las encuestas vaticinan, sí o sí, la irrupción en el Congreso de los Diputados, también, lógicamente, en las elecciones europeas, así como en numerosos ayuntamientos y otras comunidades españolas. Vox, es verdad que al principio, en sus estatutos, recogía que, en cualquier caso, habría siempre primarias para cualquier convocatoria electoral, pero las circunstancias, se argumentan desde el Partido Abascal, pues, han cambiado y, por este motivo, pues, será la ejecutiva del partido quienes elijan a los candidatos. Santiago Abascal ha asegurado, además, que Vox no va a ser, en ningún caso, la muleta ni del Partido Popular ni de Ciudadanos. Pero yo os digo, a las que no salimos para ser el bastón de nadie, a las que no salimos para ser una muleta inútil o despreciada, ni la llave de nadie. Unas elecciones a las que salimos a ganar, pero no nos podemos resignar. ¿Por qué? Porque hemos visto que aquellos que hemos apoyado no saben hacerlo, no están haciéndolo bien, no se atreven a cambiar las cosas de verdad. Nosotros hemos hecho lo correcto, pero percibimos que aquellos a los que hemos apoyado tienen miedo, tienen mucho miedo a cambiar las cosas de verdad. Bueno, medio mundo mirando a Venezuela. Este fin de semana tenía que haber llegado la ayuda humanitaria, parte de ella entraba dentro del país, desde Colombia, en la frontera, en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, se celebraba un concierto precisamente contra el chavismo, contra el presidente Nicolás Maduro y para facilitar la entrada de esa ayuda humanitaria tan necesaria en el país sudamericano. Parte de esa ayuda humanitaria ha sido quemada por las propias tropas chavistas, por los militares, que aún sirven a Nicolás Maduro. Pero hay que decir que al menos 100 militares han dicho que no y se han marchado, han cruzado la frontera brasileña, han desertado y ya no van a seguir más las órdenes de Nicolás Maduro. Vamos a ver la reacción de una joven embarazada que, desesperada, pues pedía que entrase la ayuda humanitaria en Venezuela. Yo quiero la ayuda humanitaria, no tanto para mí, sino para las otras mujeres embarazadas que se encuentran ahorita en el hospital, que le mandaron a pedir hasta lo más mínimo y eso es injusto. Esto es injusto que tengamos que comprar hasta la bata, hasta el guante. Eso no puede ser así, tanto como nosotros las mujeres embarazadas y para los niños. Ya tengo 36 semanas de embarazo y vengo y me acaban de dar una lista, que tengo que comprar varias cosas para que me puedan ser la cesárea el primero de marzo. En Clave Nacional, en Barcelona, se está celebrando el Congreso Mundial de Telefonía Móvil. Esto es noticia no por el evento tecnológico en sí, sino por la presencia de su majestad, de Felipe VI, puesto que Ada Colau, alcaldesa de la capital catalana, y el presidente autonómico Quintorra, decidían, en fin, vetar al jefe del Estado, vetar al rey de España. Esto, desgraciadamente, en un nuevo sabíamos también que en los exteriores del recinto, pues los separatistas estaban ya repartiendo todo tipo de soflamas, abucheando desde la lejanía a su majestad Felipe VI. Esta es una crónica de todo lo que ha acontecido en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil. El presidente de la Generalitat, ausente en el recibimiento al rey esta mañana en el Mobile World Congress, ha tenido que entrar junto a Pedro Sánchez. No lo ha hecho en público, pero sí en privado. Quintorra, junto a la alcaldesa de Barcelona, han estrechado sus manos con un breve... Ha sido un saludo en la reunión informativa de carácter privado del jefe del Estado y Quintorra con la entidad organizadora de la feria. También han asistido al encuentro las ministras de Economía, Nadia Calviño, y de Política Territorial, Meritxell Batet. También Pedro Duque y la socialista Nuria Marín, alcaldesa del Hospitalet de Llobregat, municipio, donde está situado el recinto ferial. En la foto oficial, ahora sí, juntos y en público, el catalán ha evitado que se les fotografíe cerca. De hecho, lo consigue. No hemos sido capaces de captarles. Comienza la visita por la feria y el presidente catalán continúa guardando las distancias con el rey. Pero cuando llega el momento de pasar por el stand de España, echamos en falta a alguien. Quintorra desaparece. Ni rastro de él. Nuevo desplante en un mismo día. Pero el recorrido también incluye otra visita al expositor de Cataluña. Algo que no se produce. El Gobierno dice que Felipe VI y Sánchez esquivaron pasar, pero la Casa Real lo niega. Como si se tratase del juego del gato y el ratón, cuando el rey se va, salta a escena Quintorra y aprovecha para dirigirse a los medios. Un recuerdo al presidente Puigdemont, a los primeros del Gobierno, que están en la prisión o en el exilio, que no pueden estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Se negaron a recibirles ayer y hoy se repiten los malos gestos de Ada Colau y Quintorra contra el Estado en una feria que se prevé supere los 107.000 asistentes. Bueno, estamos con nosotros del Club Amigos de Intereconomía. La semana pasada ya estuvo Carlos, José no estuvo. Este jueves van a ofrecer una conferencia en el Club Amigos de Intereconomía a las seis y media sobre un tema muy interesante, sobre la figura del asesor para realizar inversiones. A mi izquierda tengo a José Tailand, que es director de Asiafi. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Encantado. Y a mi derecha, Carlos Moreno, director de ventas de Iberia. Muy bienvenido. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, empieza hablando José, que nos tuve la semana pasada. ¿Cuáles son los puntos, a degranar, aunque tampoco vamos a degranar toda lo que va a ser la conferencia, sobre por qué es importante la figura del asesor para realizar inversiones? Pues mira, Carlos, la figura del asesor es importante porque te aporta un extra que el público a diario no tiene. Es decir, la gente al final, por tiempo, pues llega a informarse y a formarse hasta un nivel y es el asesor financiero el que, con su profesionalidad y su formación completamente dedicada al sector, es el que te va a ampliar la visión y es el que va a conseguir informarte sobre aquellas cosas a las que tú no llegas. Carlos Moreno, hemos dicho, director de ventas de Iberia, es la Asociación Española de Asesores Financieros la que va a celebrar esta jornada, recordamos, seis y media, este próximo jueves, aún quedan plazas, se pueden todos ustedes apuntar, ahora pondremos el número de teléfono en nuestra página web donde podrán hacerlo. Pero, ahí estamos, 91.616.24.64 o a través de nuestra página web intereconomia.org. ¿Cuál es la importancia de la figura del asesor? La semana pasada veíamos y le preguntaba precisamente sobre que la mayoría de los españoles, pues no es que no confíen en la figura del asesor, sino que por propio desconocimiento no acuden a la figura del asesor cuando necesitan realizar alguna inversión. Absolutamente, para nosotros, que vamos siempre a través de los asesores, la figura del asesor es clave. Hay mucha gente que no sabe que a un bajo coste o incluso muchas veces casi despreciable para lo que podemos ganar, tiene acceso a un señor que a su vez tiene acceso a gente como nosotros que trabajamos desde la City de Londres, desde Nueva York, etcétera, etcétera, y que pone esas herramientas y esos medios para que alguien, cualquiera de las personas que nos están viendo en su casa, pueda acceder a esa información a través de ellos. Por lo tanto, para nosotros es clave y siempre vamos a través de ellos y siempre abogamos por esa figura. Bueno, está claro que todo el mundo se hace la pregunta, ¿cuáles son las mejores oportunidades de mercado? Muchos analistas están diciendo que próximamente, en 2019, en 2020, podría haber otra crisis en Occidente. ¿Qué le tendrían que decir a esos espectadores que nos están viendo sobre la posibilidad de las mejores oportunidades de mercado? Si esto crees que durante este año en curso, 2019, van a tener oportunidad de invertir con éxito. Bueno, pues es muy difícil realmente predecir el futuro. Lo que sí que les podemos decir es que lo importante es formarse y enterarse de lo que está pasando para con toda esa información y con el apoyo de un asesor financiero poder tomar la mejor decisión posible, al alcance en cada momento. Los mercados no son una cosa estable, están continuamente oscilando y lo importante es tener la formación y la información necesaria para tomar la mejor decisión en cada momento. ¿Cuáles son los puntos, las tres cosas que tiene que saber alguien que quiere invertir? Dice usted que los mercados, lógicamente, por definición, son siempre inciertos, nunca está asegurado el éxito, pero ¿qué tres pautas les recomendarías a alguien que le gustaría invertir este año? Bueno, pues en primer lugar, tener claro cuál es su plan financiero. Es decir, cuánto dinero quieres invertir y cuánto riesgo quieres tomar. En segundo lugar, conocer bien en lo que se está invirtiendo. Es completamente esencial. Por eso es necesario que la gente se forme financieramente, porque necesita conocer en qué invierte y no basta con que su asesor financiero se lo cuente. Y en tercer lugar, contar con el apoyo y el asesor financiero que te dé una visión adicional a la propia que tú tienes sobre lo que vas a hacer y que de esa forma tengas una información completa. Carlos Moreno, ¿en qué sector ahora mismo podríamos decir que es el más fiable o el menos arriesgado para poder invertir? Bueno, lo del más fiable y menos arriesgado en los momentos en los que estamos de volatilidad es muy complicado. Lo que sí que es verdad, hay que saber o tener muy claro cuál es tu plazo de inversión. Lo que ha dicho José es muy importante, porque al final, cuando tú sabes el dinero que vas a tener que disponer, en el plazo que vas a tener que disponer, para eso es clave, para que esos asesores les hagan ese plan financiero. Para nosotros, por ejemplo, y esta conferencia vamos a hablar de ello, es muy interesante el sector de la tecnología. Todo el mundo ahora mismo estamos en manos de la tecnología, todo el mundo estamos hablando todo el tiempo de tecnología y lo más importante de todo es saber en qué empresas invierte la tecnología. No todo es Amazon o no todo es Facebook, hay otro tipo de sectores. Por lo tanto, por eso primero va a hablar AFI, que son alistas financieros internacionales. Nos van a hablar un poco de los puntos que tiene la tecnología, en qué estamos invirtiendo, cuando invertíamos en tecnología. Y segundo, nosotros vamos a hablar de nuestra idea y de nuestra temática. Pero es muy importante saber que la tecnología, tú que hablabas de ese sector fiable o más estable, es como la sal y la pimienta en la comida. Hay que saber en qué medida y en qué punto necesitas en cada una de las comidas. Habrá gente que necesite más sal, otra necesite menos sal. Pero lo importante es no pasarse, porque si te pasas, destrozas la comida. José, Carlos, recordamos que siguen habiendo plazas para que se puedan inscribir a través del número 91 616 24 64 o a través de la página web www.intereconomia.org. ¿Se celebrará este jueves de 6 y media hasta...? La última mesa está hasta las 8 menos cuarto, ¿no? Hasta las 8 y media terminamos con un cóctel. Bueno, no habrá que perderse tampoco el fin de esta magnífica conferencia que va a impartir el Club de Amigos Red. Recordamos, la Asociación Española de Asesores Financieros, este jueves 28 de febrero, para que todos ustedes puedan conocer las mejores oportunidades del mercado, tanto de fondo como de acciones. Pues muchísimas gracias a los dos. José Tayland. Muchas gracias, Javier. Director de ACFE y Carlos Moreno, Director de Ventas de Iberia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ahora vamos a un consejo del Grupo Fuertes. Tamboskaya Indiaica se convierte en la líder del mercado ruso de pavo en sus dos principales ciudades, Moscú y San Petersburgo. Recordamos que Tamboskaya Indiaica, la empresa productora de pavos, nacida de la alianza Ante los Holdings Grupo Fuertes y Grupo Cherkizobo, líderes en su sector, en sus respectivos países, ocupa la primera posición en el mercado ruso, en las dos principales ciudades del país, en Moscú, con una cuota del 43% y en San Petersburgo del 52%. La puesta en marcha del proyecto supuso una inversión total de 150 millones de euros, a los que se suman 20 más invertidos en aumentar su capacidad productiva, con el objetivo de convertirse líder en la producción de pavos en Rusia, con un volumen actual de producción de 50.000 toneladas de carne al año. El impacto social y económico del proyecto es muy significativo, dado que ha supuesto la creación de un millar de puestos de trabajos directos y 5.000 indirectos en la región de Tambos. Tamboskaya Indiaica es una de las organizaciones productoras de pavos más grandes del mundo y su objetivo no es otro que atender la demanda de carne de pavo de toda Rusia, desde Smolenko hasta Vladivostov, así como de países de Oriente Medio y Asia. El proyecto está diseñado para que con una mínima inversión se pueda duplicar la producción de carne hasta llegar a las 100.000 toneladas anuales. Se ha construido un gran complejo industrial destinado a la producción de carne de pavo y de cereales sobre unos terrenos con una superficie total de 10.000 hectáreas en las provincias de Benmojavski y en la región de Tambos, diseñado con la última tecnología que garantiza un absoluto respeto medioambiental con el entorno. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros José Javier Esparza, que nos va a hablar de su último libro San Quintín, Julián Romero, Memorias del Maestre de Campo de los Tercios. No se lo pierdan a la vuelta de la publicidad. Tengo en mis manos el último libro, novela histórica, de José Javier Esparza, titulada San Quintín, Memorias del Maestre de Campo de los Tercios, Julián Romero. José Javier, muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Por qué...? Aparte de muy elegante. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué te ha dado ahora por los tercios? Bueno, ¿por qué te ha dado ahora? Sabemos que te encanta la historia de España, les fue un apasionado. ¿Crees que hay poca literatura, poca novela histórica o poco en general escrito sobre los tercios y en concreto sobre Julián Romero, el personaje que tú destacas? Hasta hace poco había muy poco escrito. En los últimos años ha habido un montón de libros sobre los tercios. De diferente calidad, pero todos estimables. Yo modestamente contribuí con mis tercios, que son una historia muy divulgativa, muy general, para entender lo que eran y por qué funcionaban así, un libro de divulgación histórica. Dentro de la epopeya de los tercios hay mil historias alucinantes. Y una de las más alucinantes es la de Julián Romero, que es un personaje real que existió realmente con quense, que entró en filas con 16 años como tambor, que murió antes de cumplir los 60, siempre de uniforme como maestro de campo general, que era el jefe de toda la infantería de los tercios, según se subía al caballo para ir a coger el camino español para ir a Flandes, pero con un revento en el corazón, en fin. Toda una vida de combate, estuvo en todas partes, estuvo en Túnez, en Italia, combatiendo por supuesto en Flandes, en Inglaterra y en San Quintín. Y Julián Romero es probablemente el mayor héroe de la historia de los tercios. Esto siempre es muy discutible porque estaba llenado de héroes, es verdad. Pero la historia de Julián Romero es particularmente impresionante. Hay muy poco escrito sobre él, tres libros, y creo que era un tipo idóneo para poder construir narrativamente, en términos de novela, pero con absoluto rigor histórico, cómo era aquella gente y por qué combatía como combatía. José Javier, ¿qué pasaje destacaría de Julián Romero entre las muchas batallas en las que participó? ¿Cuál es su episodio más glorioso? Es muy difícil saberlo, es muy difícil saberlo. Yo te doy, sí, porque ahora verás, te doy cuatro. Uno, por diferentes azares, una tropa española que vuelve de Flandes, naufraga frente a las costas inglesas y como esas, en aquel momento la corona inglesa es salida de España, esos soldados pasan al servicio de la corona inglesa, pero no como mercenarios, sino como tropa española. Inglaterra entra en guerra con Escocia y en ese momento hay españoles peleando para Inglaterra contra franceses que están peleando para Escocia. En un momento determinado hay que resolver una batalla con un duelo personal y el capitán que eligen los ingleses es el español Julián Romero y el capitán que eligen los franceses es otro español, Antonio de Mora, que estaba peleando en su bando. Entre los dos van a librar un combate personal, un duelo, al estilo más caballeresco, para solventar el lance y no cuento cómo acaba porque seguramente será una próxima novela. Segundo episodio, el de San Quintín precisamente. O sea, el tipo que piensa que el objetivo tiene que ser San Quintín y aún más que le explica a Felipe II cómo hay que entrar en una auténtica operación de comandos para tomar el arrabal de la ciudad, que es la puerta principal, es Julián Romero. Eso es novela aquí en este San Quintín. Un tercer episodio, que es realmente inconcebible. Ya un tipo que estaba muy machacado, con un brazo que no le funcionaba, una pierna que arrastraba y tal, le mandan que dirija unas naves españolas en Flandes frente a los ingleses y los holandeses. Él se niega porque es un guerrero de tierra, no de mar, pero no hay otro. Así que asume fielmente el mando y aquello terminaba como un desastre. Él terminó en el agua. No sé cómo lo hizo, pero consiguió volver al nado desde allí hasta las costas de Flandes. Pero esto era alucinante. Y el cuarto elemento que me parece que resume muy bien cómo era, es una carta, un memorial que dirige en el fondo la corona, porque era la última destinataria de aquello, pidiendo una castellanía en la que dice, al servicio de vuestra majestad he perdido un brazo, un ojo, una pierna, dos hermanos, un hijo. Pero es que eso era Julián Romero, un personaje completamente fuera de lo común. José Javier, la famosa frase de España mi natura, Italia mi ventura y Flandes mi sepultura. Esto viene precisamente de los tercios. Sí, porque la guerra de Flandes fue realmente el Vietnam español. Hay que recordar que Flandes no era, no es que hubiéramos invadido Flandes. Flandes era concesión de la corona española, de la herencia de Carlos I. Allí había una parte muy importante del país que era católica y por católica quería seguir bajo la corona de Carlos I de España, Felipe II después. Y después, cuando empieza la revuelta protestante en las provincias del norte, lo que luego se llamará Holanda, lo que hay es una guerra civil. Y en esa guerra civil hay que mandar, porque antes no había tropas españolas, para tratar de sofocar las cosas. Como no estás combatiendo en territorio enemigo, sino en un territorio que es de la propia corona, no puedes pasarte de la raya. Ni en el trato a la población civil, ni en la represalia sobre los que han estado en el bando contrario, etcétera. De hecho, hay ciudades que cambian de bando continuamente. Es una guerra muy complicada en la que España está prácticamente sola, mientras a su alrededor empiezan a dibujarse coaliciones cada vez más numerosas y finalmente la cosa termina, bueno, la cosa termina reteniendo parte de Flandes, lo que luego será Bélgica, por cierto. En fin, la Valonia, todo eso, ¿no? Que quería seguir siendo española, hasta el siglo XVIII lo fue. José Javier, ¿Felipe II o Carlos V? Ahí en la novela hay una historia muy interesante, real. Pero me vas a responder, ¿verdad? Sí, te voy a responder. Porque es como comparar dos épocas enteramente distintas. Que es cuando Felipe II, que en la época de San Quintín acaba de llegar al trono, le explica a Julián Romero, con el que es verdad que tenía relación íntima, su situación respecto a su padre. O sea, Carlos I le da a Felipe II el mayor imperio jamás conocido. Y una deuda de 20 millones de educados que no había forma de pagar. Entonces, claro, ¿quién había estado patrullando todas las cortes europeas durante años antes de llegar al trono para pagar esas deudas? Felipe. O sea, la gloria de los padres se edifica sobre la ruina de los hijos. Le dice Felipe II a Julián Romero en esta novela y seguramente es verdad. A mí me gusta más, debo decir, porque lo tuvo muchísimo más difícil Felipe II. Felipe II lo tuvo muchísimo más difícil. Se habla mucho de la austeridad del personaje de Felipe II. Sí, lo era, ciertamente. Era muy austero. Fue haciéndose además más austero. Felipe II era un tipo de una formación infinitamente mayor de lo que la leyenda negra le ha atribuido. Tenía una formación fundamentalmente, digamos, militar, de la caza, etc. Apenas estuvo en el campo de batalla. En San Quintín estuvo y le dio tanto asco ver toda aquella gigantesca cadena de muerte que no volvió nunca más a un campo de batalla. Pero era esa formación, ¿no? Era un tipo acostumbrado a una vida relativamente austera. Era un hombre de gustos palaciegos, ¿no? Y al mismo tiempo una formación, tanto cultural como científica, la Biblioteca del Escorial fue la mayor biblioteca privada del mundo en su tiempo. Su biblioteca, que se quemó dos veces. Bueno, y además unos conocimientos, una astucia financiera muy notable. En San Quintín cuento, por ejemplo, cómo se las arregla Felipe II para secar en 24 horas al Papa, que había roto un tratado con España y quería movilizar tropas contra España, ¿no? Y Felipe II lo arruina literalmente. Es decir, en 24 horas una jugada financiera extraordinaria que deja al Papa inmóvil sin necesidad de matar ni un soldado. José Javier, uno de los dramas de la historia de España, precisamente en la época de Carlos V, Felipe II, es el haberse posicionado siempre con el Papa, el ir de la mano. Los ingleses, en cambio, como se salieron, pues tuvieron más autonomía para hacer lo que quisieran, ¿no? Bueno, vamos a ver, en la época de Carlos I y Felipe II variaba mucho en función del Papa, ¿no? El Papa entonces era fundamentalmente una institución política. Y como institución política tenía sus propios intereses, que eran el territorio italiano, y además los intereses de las diferentes familias que pugnaban por hacerse con el solio pontificio y que eran, que era esa muerte, ¿eh? Y a veces te tocaba un Papa antiespañol furibundo como Carafa, como el Papa Pablo IV, que era aquel momento en la playa de San Quintín, que odiaba a España a muerte. En líneas generales, los Papas lo que van a buscar es que la península italiana nunca haya un poder mayor que el suyo. Entonces, cuando los franceses apretan demasiado, van a buscar que los españoles echen a los franceses. Y cuando los españoles tienen demasiado poder, los Papas van a buscar que los franceses echen a los españoles. Y este tema va a durar bastante tiempo, ¿no? El rey Luis francés se alinea con el turco en batalla contra Carlos V. O sea, esto desde el punto de vista de la fe, ¿no? Sí. Esa unidad cristiana que en teoría tendría que caer en Europa, al final el pragmatismo, ¿no? Y la política hace que se rompa, ¿no? También Carlos I contrataba alemanes protestantes contra los franceses católicos. O sea, al final esto funcionaba así. Las guerras llamadas de la religión en realidad tuvieron, no es que fuera un pretexto, realmente había una fuerte división religiosa, pero tenían un componente político fundamental, que es en aquel momento, principios del siglo mediados, del siglo XVI, sobrevivió a una estructura de poder basada en el imperio como un brazo armado de la iglesia y reivindicaba, por razones históricas, la primacía absoluta sobre el conjunto de las coronas de la cristiandad. Para los poderes locales que estaban emergiendo un poco por todas partes, por supuesto en Francia, pero también en los principados alemanes, eso era inaceptable, porque querían hacer de su capa un sallo, como de hecho acabaron haciendo. Y el protestantismo les dio la posibilidad fantástica de reivindicarse como poder político autónomo frente a Roma, ¿no? En buena medida esa fue la dinámica. Una vez abierto así el melón, las componentes, los pactos, pues eran inevitables. Francia estaba en una situación realmente angustiosa, porque si miras el mapa a la muerte de los reyes católicos y cuando Carlos I llega al trono, Francia está rodeada por todas partes. Es decir, no tiene salida posible, ni al Mediterráneo, ni hacia el este, hacia Europa y al oeste está el Atlántico, porque España está aliada con Inglaterra, está aliada con Portugal, tiene posesiones en Flandes, en el Franco Condado, el Milanesado, en Italia, Francia está enteramente rodeada. Y la única opción para salir es aliarse con quien haga falta, ¿no? Al final perdieron, por cierto. Bueno, al final ganaron, pero después de muchos vaivenes. Bueno, José Javier ha venido a hablar de su libro, lo volvemos a recomendar, a ver si lo pueden ver todos ustedes. San Quintín, Memores del Maestre de Campo de los Tercios, Julián Romero, Editorial, por cierto, La Ciudad de los Libros. Y bonita portada de Augusto Ferrer Dalmau, que hizo gratis a Tamore para esta edición, por pura amistad y que le agradecemos infinito. Pues vamos a pegar un salto, José Javier, de la edad moderna a la contemporánea. Sabes que este fin de semana nuestro queridísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en el sur de Francia, visitando las tumbas del expresidente de la Segunda República, Manuel Azaña, y también de Antonio Machado, poeta sevillano, no soriano, como creo que en alguna vez... A mí, face a los recuerdos de Patio de Sevilla, no sé por qué no lo ha dicho. El señor Pedro Sánchez, vamos a ver imágenes y lo que dijo en el sur de Francia pidiendo perdón, José Javier, a los exiliados. Quiero que primero lo escuchemos y luego la opinión de Parza. ...tumbas y de dejar en ellas, en nombre de España, el respeto de su patria, que un día les fue negado. Es tarde, es muy tarde, es cierto. Han pasado muchos años desde que tuvieron que marcharse a España, tendría que haberles pedido perdón mucho antes por esta infamia. Bueno, volvemos al guerra civilismo. Ha sido el aniversario de Machado, ha visitado la tumba con esta percha, con este gancho, con esta excusa, como se quiera decir. Pero parece que, lógicamente, lo hace parte de su precampaña electoral, y volver a la guerra civil. Además, ha llevado a Paco Ibáñez y a Rosa León, en fin, rescatando los viejos iconos de la progresía y tal. Bueno, yo creo que está muy bien reivindicar a Azaña y a Antonio Machado. Y a Manuel también, por cierto. Hay que recordar que Antonio Machado no murió en el exilio. O sea, cuando él muere, la guerra aún no había terminado. Antonio Machado estaba, no en el exilio, estaba fugado. Estaba fugado en un sitio seguro, que era del sur de Francia. No quiere decir que no hubiera tenido que exiliarse después. Seguramente sí, pero el hecho es que se dice que murió en el exilio. No. Y Azaña murió, efectivamente, sin el exilio, después de haber sido derrotado en una guerra que, en buena medida, se desencadenó por su responsabilidad. Cosa que conviene recordarte. En todo caso, a mí me parece muy bien homenajear a Antonio Machado y a Manuel Azaña. Y, de paso, pedirle a Pedro Sánchez, que además de leer a Irene Lozano, que es lo que lo hace con auténtica afluición, lea a Manuel Azaña y a Antonio Machado. Antonio Machado tiene textos fantásticos sobre el separatismo catalán y sobre la inconsistencia de una Cataluña que no sea española. Dice que hay que desconfiar siempre del español que diga yo soy andaluz antes que español, yo soy valenciano antes que español, yo soy catalán antes que español. Porque son españoles incompletos, creo que es el término que usa Machado. Y Manuel Azaña escribió cosas absolutamente, en fin, irreprochables en sus gradas de verificarlo sobre cómo era realmente la política del separatismo catalán dentro de la República, la que acusa abiertamente de traición, ¿no? Al separatismo catalán, la acusa de traición a la República y tenía razón. Creo que Pedro Sánchez debería leer todo eso y seguramente así todos avanzaríamos un poco, pero a eso a él no le interesa. A él le interesa hacerse la foto con cara de mucho compromiso y de mucho sentimiento. José Javier, ¿tú crees que el problema es que Sánchez o Zapatero no han leído a Antonio Machado o a Azaña? En esa radiografía que hace Azaña diciendo me equivoqué, nunca debí confiar, lo sé, exactamente, los separatistas han sido letales para la Segunda República, ¿no lo han leído o no han querido digerir la autocrítica de uno de los grandes líderes de la Segunda República? Bueno. Porque incluso creo que José Javier corrégeme si me equivoco, el propio Azaña tiene una frase algo así como que entendía a Franco, que prefería a Franco antes que a los separatistas. Bueno, no es exactamente así como lo dice, pero sí que viene a ser así, porque es verdad que llegó un momento en el que, y Besteiro lo dice también, es una evidencia que la única alternativa a la descomposición del país en manos de los separatistas y de los bolcheviques es precisamente un gobierno militar. Pero esto se ve desde el mismo 19 de julio del 36, cuando Martínez Barrio pide una negociación con Mola, mejor dicho, Miguel Maura pide una negociación con Mola a través de Martínez Barrio a ver si es posible calmar las cosas con un gobierno militar antes de que la guerra empezara, acababa de ser el alzamiento. No lo han leído, esta gente no ha leído nada, basta leerles y escucharles, es decir, no han leído nada, pero ni a Zaña, ni a Machado, ni a Pacumbral, ni a nadie. La generación anterior del PSOE tampoco había leído mucho a Machado, pero al menos había escuchado el disco de Serrat, entonces se sabían poemas y eso, y quedaba muy bien, era de un guido un señor, de Mozobejaranero, todo aquello, bueno, esto es nada y es una lástima, ojo, lo mismo se puede predicar de la izquierda que de la derecha, es decir, el grado de ignorancia de la clase política española actual es absolutamente sideral, una cosa como nunca se ha visto. Lamentablemente en otras partes de Europa ocurre lo mismo, los políticos son cada vez más productos de marketing, no iconos de escaparate, antes que gente que tenga una visión del Estado, de la historia, de su propia historia, y para eso hay que leer, antes, hace 30, 35, 40 años, la tenían, la derecha, su izquierda, es equivocado o no, pero la tenían y había un pozo cultural, en fin, no en todos los casos, pero en algunos muy señeros, un pozo cultural importante, ahora evidentemente. Vamos a ver las opiniones de muchos de los que acompañaron a Pedro Sánchez este fin de semana en el sur de Francia. A mí me parece que es importante porque es el primer acto institucional en el que un presidente de gobierno viene a rendir tributo a Manuel Azaña, me parece importantísimo y me parece que lo que estamos haciendo con esta memoria histórica y con este tipo de actos es cerrar las heridas, no abrirlas. Es importante que después de 40 años de democracia un presidente del gobierno de España venga a visitar la tumba del presidente de la república. Bueno, pues es un día histórico y es bonito. Las emociones son también parte de la democracia. Las emociones no son solo irracionalidad o irreflexión y hoy hemos hecho un acto emocionante de razón democrática. El homenaje del gobierno de España a un presidente del gobierno español. Esto es democracia, esto es emoción y estas son razones. Bueno, Pedro Sánchez rodeado por algunas de las caras más conocidas del progresismo español. Era Maruja, no Maruja Torre, era Almudena Grande, ¿no? Almudena Grande, del diario El País, escritora. Yo, en fin, con todos los respetos personales, Almudena Grande me parece que después de aquella barbaridad que dijo jugueteando con los milicianos que violaban mojas en la guerra civil, debería quedarse en su casa y no volver a salir porque no se puede ser más impresentable. Es decir, es sencillamente falta de humanidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, vamos a ver, ¿tú crees que identificarte con los que han perdido y sentirte víctima te faculta, te legitima para orinar encima de las otras víctimas? Pues evidentemente no. Entonces, si alguien piensa eso es cualquier cosa menos un intelectual. Este fin de semana el Partido Socialista Obrero Español también nos ha dejado un momento, de verdad, para que nadie se lo pierda. Pedro Sánchez, presidente del Partido Socialista, es el secretario general, y presidente del gobierno, cantando el Vella Ciao, es el canto de los partisanos comunistas italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a verlo. José Javier, esta es la canción de los partisanos comunistas italianos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Te imaginas a un líder en un partido de derechas, no lo sé, cantando cualquier canción de, no sé, de los fascistas italianos, de Mussolini? A mí lo que me hace gracia es ver el movimiento de caderas de Pedro Sánchez. Mira, 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 es como de Victoria's Secret. Una cosa aquí singular. Mira, qué cosa más graciosa. Bueno, yo creo que lo que está cantando es la versión de la Casa de Papel. Sí, sí, sí. Se están haciendo, claro, te sonar con la cosa con los Manolos, pero con el Vella Ciao. No sé, yo respeto todas las tradiciones políticas, ¿eh? y, ¿qué quieres que te diga? La Casa me parece una canción maravillosa, que haya gente, unos eran negros y otros asesinos, pero bueno, eso nos pasa a todos, a todos los colores, a todos los europeos durante muchos años. Lo que no soporto es la horterada. Eso es superior a mis fuerzas. Bueno, pues, hablando de la horterada y de la música en la política, recordemos hace unos años lo que ocurría en el Partido Popular del País Vasco, aquello de la política pop, Borja Semper, Ollar Zabal, Maroto, Alfonso Alonso, la política pop, porque cuando no se tienen ideas que ofrecer ni ningún discurso que enfrentar al nacionalismo vasco, pues los señores del Partido Popular optaron por la política pop. Años después hemos visto que todo eso, la consecuencia ha derivado en los peores resultados de la historia del PP en las autonómicas en esa comunidad. Nadie ya compra, no el discurso por el que no tienen, son la nada. Me gustaría, José Javier, que viésemos el vídeo que ha presentado Borja Semper. ¿Es preciso? Sí, sí, yo creo que es necesario. Esto no está pagado, Javi. A la alcaldía de San Sebastián. Vamos a verlo, por favor. San Sebastián, Donostia. Es serena cuando toca y es euforia cuando quiere. Es elegante y curiosa desde siempre. También canalla y gamberra, con estilo propio. Le gusta mirar y ser mirada. Tampoco tiene miedo. En esta ciudad caben todos y todos pueden ser como quieran. A esta ciudad le gusta la libertad. Sabe sufrir, pero prefiere ganar y cuenta con las mejores. Es urbana, recta y es también natural y relajada. Es clásica, es moderna, no quiere parar. Es una ciudad con mucha experiencia, es una ciudad con ganas de aprender. Y esta ciudad, seas como seas, hagas lo que hagas, eres tú, somos todos. En el logo me parece muy significativo, no es política. Esa es una ciudad, me parece que es un vídeo totalmente turístico. Está muy bien, porque así te he quitado la obligación de votarle. Es lo que está diciendo Borja Semper a la gente. No me vas a votar, que me votes. Aquí se vive fenomenal. Aquí no ha pasado nada. Esto es una preciosidad ciudad, que es verdad que es una preciosidad ciudad. Ya me dicen en las calles, aquí se vive fenomenal. Aquí me vas a votar. Es lo que viene a decir Borja Semper, porque en fin, y está muy bien. Creo que hay que estimular a toda esta gente a que siga haciendo vídeos de este tipo para ver si los electores les apartan de la vida política y podemos hablar de cosas serias alguna vez. Pero es curioso, José Javier, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que quienes más aplauden a Semper, a Oyarzabal, a Maroto, son quienes nunca le votarían. Bueno, claro, pero eso forma parte del proceso de descomposición de la derecha un poco en todas partes, no solo en España. Ellos se han quedado sin discurso, ya no tienen nada que decir porque no se lo creen, se parecen mucho a aquellos curas finales del XVIII que eran todos revolucionarios porque habían dejado de creer en Dios, entonces, bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Ellos quieren un lugar al sol, un lugar bajo el sol en la vida política, seguramente porque muchos de ellos no tienen formas más dignas de ganarse la vida y tratan de enlazar con lo que consideran que es el discurso mayoritario de la gente, o el sentimiento mayoritario de la gente, o la emoción mayoritaria de la gente y a eso queda reducida la política. El gran problema es que mientras eso pasa nadie se atreve a tomar medidas que puedan parecer mínimamente inconvenientes por temor a que la gente se enfade y así está el país como está con cosas como, por ejemplo, las cifras de empleo industrial que han salido hoy, que a verdad contra Rocajo esta noche en El Gato, que son terribles, pero que nadie se atreve a tomar medidas que puedan suscitar un mínimo conflicto, ¿por qué? Pues porque es muy complicado de lo que se trata de seguir en el machito y para el seguir en el machito pues hay que decirle a la gente que es maravillosa y que aquí se vive fenomenal, como es verdad que se vive fenomenal, ellos se mantienen y es un error, precisamente porque se vive fenomenal, tú, Borja, no sobras, porque ¿para qué? José Javier, cada vez que estás en la mesa de la reacción abierta aprovecho para preguntarte sobre lo que sucede en política internacional y muy en concreto en Francia. Otro fin de semana más los chalecos amarillos pues han salido a la calle, me acuerdo de la crónica que escribiste en la Gaceta porque estuviste en París hace un mes y medio, dos meses, en diciembre, en diciembre, hace ya un par de meses y decías que esto es un movimiento transversal, un movimiento contra el establishment, contra el poder político francés que está aquí el mando, por ejemplo, en impuestos a los ciudadanos, más de la mitad de los euros que gana un francés para dárselo al Estado, ¿no? Más de la mitad, más de la mitad. Este movimiento transversal, José Javier, ¿tú crees que está con el paso del tiempo suscitando mayores simpatías o al final con los disturbios que estamos viendo en París pues esto está igual frenando la popularidad del movimiento? Contra lo que el gobierno francés pensaba, esto con el paso del tiempo no se agota, sino que siguen y siguen y siguen y son muchas semanas cuando yo estuve en París que era el fin de semana del 7 de diciembre, 8 de diciembre, que voy a recordar, era la segunda convocatoria, no han parado todos los fines de semana y es verdad que al calor de esos movimientos de galos refractarios como dijo el presidente de la República que ya le vale también, se han arrimado otras muchas cosas y fuerte problema de violencia marginal que hay en Francia, etcétera, y grupúsculos de ultraizquierda, muy burguesa por cierto, es verdad que han estallado, pero el último fue este fin de semana a ver como los policías de una barrera se pegaban entre sí, en unas imágenes que apenas ha difundido a nadie porque también sobre este asunto la presión mediática es tan importante como la política, es una prolongación de la misma, entonces tienes a todos los medios del sistema poniendo a parir a los charrecos amarillos pero en la práctica ganando adhesiones y con un grado de aceptación popular de en torno al, oscila entre el 65 y el 80% según las semanas, dirías José Javier entre las muchas causas que defienden los charrecos amarillos dirías que son antisemitas porque es una de las acusaciones que le ha realizado precisamente los medios como tú llamas del sistema los grandes medios ¿son antisemitas? yo con ese asunto estoy absolutamente escandalizado pero no por el antisemitismo que también sino porque el periodismo yo pensaba que servía para contar algo que se parezca lo más posible a la verdad algo que se parezca pero soy modesto claro que son 35 años de profesión usted póngase en mi lugar es desolador vamos a ver sale el filósofo Alain Finkler-Kraut de origen judío y por cierto evolución de izquierda a derecha muy marcada a la calle en París te pillas una manifestación de charrecos amarillos en cualquier parte un fin de semana bueno la encuentras y entonces aparece un tío y empieza a gritarle de todo cosas que no cosas que no repetiré y entre otras bueno sionista sionista de mierda eso se puede repetir las otras imagínese usted y Francia es para nosotros y el que le está gritando así es muy visiblemente un musulmán los que están a su alrededor aunque tienen la cara tapada son grupos de ultra izquierda que gritan palestina 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 muere Israel se lo gritan a Finkler-Kraut es decir son grupos de ultra izquierda e islamistas Finkler-Kraut va a la tele y lo cuenta y además lo dice muy claramente y le te pasa un petit blanc no era un blanco dale era un islamista el que le grita el ministerio del interior lo identifica efectivamente es un tipo radicalizado islamista y no sé cuantos y los medios lo que venden es que en Francia hay un antisemitismo que es culpa evidentemente de la ultraderecha es genial claro es de locura todo y esa es la situación que está claro así ocurre con los medios de comunicación en Francia que está ocurriendo como en Estados Unidos que la gente ha dejado de seguirlos se informa por otras vías porque la realidad que te están contando es tan obviamente falsa en unos meses tenemos elecciones europeas todo este movimiento José Javier ¿cómo va a incidir por ejemplo en la popularidad del Frente Nacional de Marine Le Pen? que ahora se llama Reunión de la Garza de Món Nacional por cierto que han cambiado el nombre nadie lo sabe nadie sabe cómo va a influir todo esto ¿va a absorber este movimiento el partido de Le Pen? no lo sabe nadie no lo sabe nadie porque es verdad que todos han intentado controlarlo primero el gobierno después la Francia de insumisa de Mélenchon luego también el Asamblea Nacional antiguo Frente Nacional pero no lo han conseguido porque es un movimiento muy heteróclito dicen los que han estudiado digamos la correspondencia entre las reivindicaciones de chalecos amarillos y los partidos políticos que aproximadamente dos tercios de las sus reivindicaciones corresponden al Frente Nacional un tercio a la Francia insumisa bueno pero eso que no quiere decir a quien va a votar esa gente porque esa gente es una gente normal y corriente de la calle entonces es una auténtica incógnita lo que sí que se sabe es que Macron ha conseguido la proeza de tener un índice de popularidad aún más bajo que el que tuvo Hollande en su momento la presidencia de la República Francesa se ha convertido en una auténtica silla candente en la que el que se sienta se funde es una cosa muy llamativa José Javier Esparza esta noche te vemos en el gato al agua a partir de las 9.45 en esa previa luego el gato hasta las 12 de la noche viene Mayor Oreja esta noche eso te iba a decir que nos puedes dar que pincelada nos puedes dar para el gato pues Javier Mayor Oreja vendrá a contar la presentación de su plataforma One of Us uno de nosotros o sea One of Us yo lo digo en inglés porque la presento en inglés porque es una cosa europea para traer de nuevo para traer de nuevo a la vida política los viejos valores antropológicos naturales etcétera que han quedado perdidos con gente como Borja Semper por ejemplo hablaremos de la asamblea de Vox este fin de semana que debería ser muy importante pero curiosamente nadie le está prestando atención las encuestas lo que dicen no sé qué está en el centro de todos los debates pero ¿qué más en la asamblea? nadie lo sabe vamos a contarlo y hablaremos de ese singular fenómeno andaluz que consiste en que se dejó sin ejecutar el 47% del presupuesto eso es una día qué maravilla entonces por ejemplo ayudas a mujeres maltratadas 12 millones de euros mentira solo 3 y qué pasa con los otros 9 y así todo o sea cada inversión que prometía y que estaba efectivamente presupuestada a la hora de la ejecución real el consejero de Hacienda lo ha dicho pero mira y dice anda si se ha gastado solo un 30% ¿acaso para pagar la deuda José Javier? ese dinero no ha gastado? veremos en fin esta noche lo veremos en el gato al agua pues esta noche con José Javier Esparza al gato al agua nos vamos a la publicidad y a la vuelta está con nosotros Javier Orcajo vamos a tener 4 años por delante de crecimiento de empleo de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades de apoyo no lo recuerdo no lo recuerdo de apoyo está con nosotros mi tocayo catalán Javier Javier Orcajo ¿cómo estás? muy bien antes de que analicemos algunos asuntos de mucha relevancia económica tenemos ya conexión con Emma es la madre de 3 hijos andaluces gaditanos que están sufriendo en sus carnes el injustísimo impuesto de sucesiones muy buenas tardes Emma hola buenas tardes bueno vamos a recapitular su marido está ahora mismo en el paro usted tiene 3 hijos y sus 3 hijos han recibido una herencia de unas tías abuelas por las cuales ahora Hacienda está reclamando más de un millón de euros por derechos hereditarios exacto bueno esto no hay quien lo entienda además porque sus hijos aún no han recibido esa herencia es así verdad exacto exacto ¿qué les ha recomendado entiendo que tendrá algún abogado que van a hacer ahora mismo para tratar de evitar este pago pues no sé ni qué decirle porque la parte técnica la lleva lo que es mi abogado yo estamos en una incertidumbre tremenda porque yo si se hace lo que sea que lo que hacienda quite lo que sea a mis hijos mis hijos se van a quedar toda la vida embargados con lo cual con lo que su único el único delito que ellos han cometido ha sido heredar y van a estar perseguidos toda su vida sin poder tener una nómina en condiciones sin poder tener nada a su nombre que una motito que se vaya a comprar en el momento que la compren y la pongan a su nombre se la van a quitar se lo van a quitar todo porque su único delito ha sido heredar de sus tías abuelas legalmente pero moralmente sus abuelas porque hemos estado siempre juntos cuando mi madre falleció mis tías estuvieron conmigo todo el tiempo me criaron cuando ellas han sido mayores he sido yo quien las he cuidado y he sido yo quien he estado con su patrimonio ellas han sido solteras siempre bueno siempre claro han sido solteras sin descendencia y yo no entiendo por qué se tienen que quedar otros con ese patrimonio cuando ellas han querido que se quede ese patrimonio sus sobrinos nietos igual a nietos moralmente porque para mi han sido como unas madres y si hay una ley en la que diga que existe esa consanguinidad entonces mis hijos han estado castigados toda la vida cuando ellos han sido pequeños mientras yo la he estado cuidando para que otros pongan la mano y se lo lleven fresquito si hay un impuesto que nos parece especialmente injusto es el de sucesiones porque por esa propiedad quien ha adquirido esa propiedad ya ha estado pagando impuestos toda su vida año a año cuando la adquirió ha estado pagando exactamente ha estado pagando impuestos toda su vida y ha estado libre de carga y mis hijos no son ricos ahora la Junta Andalucía bueno se suprimió el impuesto de sucesiones pero cuando el caso es de una herencia de padres a hijos la línea directa bueno y tampoco pusieron la excepción del millón de euros pero claro la parte eso tampoco está muy contemplado porque ahora mismo si ellos quieren subir lo que es el valor catastral y le ponen unos multiplicadores altos y si tú elevas ese millón de euros pues adiós muy buena si solamente hay un heredero y tiene varias cosas que heredas pues adiós muy buena pasa de ese millón de euros y aparte que si lo que tú heredas más las propiedades que tú tengas exceden al millón de euros pues tributan desde el euro 1 bueno ahora mismo era una de las promesas del nuevo gobierno andaluz el derogar este impuesto de sucesiones está con nosotros también el periodista Xavier Orcajo Xavier si quieres hacer alguna pregunta lo verdaderamente injusto y pasa en toda España es que Hacienda te plantea primero paga y luego heredas porque a lo mejor pues una solución yo que sé era vender algo de eso heredado y pagar Hacienda pero tampoco te dejan hacer eso exacto muy injusto muy injusto entonces lo único lo único que quedan es que mis hijos estén esclavizados toda su vida a eso sin saber si el día de mañana porque se ha visto y tenemos casos aquí de unos hermanos que se han quitado la vida es que yo no sé si mis hijos el día de mañana también lo van a hacer porque no pueden hacer frente a un pago porque no le dejen dinero suficiente para vivir en Andalucía hay muchos casos hemos conocido de gente que desgraciadamente ha tenido que renunciar a la herencia de su padre que con el suor de su frente pues ha pagado impuestos toda su vida exacto pero por qué tienen que renunciar por qué no le dejan porque después lo sacan a subasta y por 3 euros se lo quedan se lo quedan otros porque no se lo dejan a 3 euros a los herederos que de alguna manera son familias y si no son familias pues esas personas han dejado de Estado quien se lo quieren dejar así de claro Emma ¿ustedes van a recurrir a la justicia? bueno nosotros nosotros yo eso ya lo tengo yo en manos de mi abogado y mi abogado pues ya según lo que él vea pues así actuará pues Emma muchísimas gracias por atendernos le deseamos de verdad lo mejor mucha suerte que sus hijos puedan recibir esa herencia y que sea lógicamente sin pagar un solo euro porque cualquier otra cosa nos parecería injustísimo muchísimas gracias de verdad buenas tardes vale muchas gracias a vosotros la propiedad familiar es un principio que no pueden venir a romperte con una serie de normas y de leyes que están pensadas como para que no puedas heredar van contra el heredero clarísimamente y contra la conformación de un patrimonio familiar esto atenta contra el más elemental del sentido común yo los últimos datos que he visto 30.000 andaluces han tenido que renunciar a las herencias de sus padres de sus abuelos de sus tíos como en este caso de ESMA porque no pueden atender el pago sin el cual no acceden a la herencia que ese es un principio que habría que discutir o rediscutir porque vamos a ver está muy bien yo tengo que pagar esto bueno pero primero permítanme acceder a esa herencia y luego ya veremos cómo hago yo para pagar ese impuesto no, no primero paga y después se hereda ese es un principio que daña y mucho a las propiedades familiares en muchos lugares de España no solo en Andalucía en Aragón ha habido peleas digamos por esto en Asturias manifestaciones y es además un elemento de desigualdad entre unos lugares de España donde ha sido siempre pues bonificado este impuesto que se paga por sucesiones en algunos casos hasta en el 99,5% de bonificación en otros lugares no tenían eso y pues el ideal era un verdadero problema bueno Xaver uno de los asuntos que vas a tratar hoy con nosotros en la reacción abierta es que tenemos novedades en relación al Brexit Jeremy Corbyn líder del partido laborista está dispuesto a una segunda votación un segundo referente bueno después de que se hayan ido la mitad de los suyos porque no están de acuerdo con cómo llevaba el partido laborista este asunto del Brexit el líder Jeremy Corbyn ha rectificado pero de forma copernicana y de ser uno de los grandes artífices desde el Brexit vámonos vámonos ahora pasa a defender un segundo referéndum en el que podría cambiar la propuesta de salirse de la Unión Europea y quedarse en ella es un paso de gigante porque hasta ahora la idea de un segundo referéndum no la amparaba ninguno de los dos grandes partidos ahora los laboristas se desmarcan y sorprendentemente porque Jeremy Corbyn era un hombre defensor de renacionalizarlo todo de la empresa pública quería revertir las cosas que privatizó Margaret Thatcher y otros es una izquierda clásica muy antiluviana en ese sentido porque la industria británica ha prácticamente desaparecido es un país de servicios por culpa de que la competencia de otros productores industriales arruinó a la industria británica y él quiere darle la vuelta a todo y que los ferrocarriles vuelvan a ser estatales que todo lo que es el sector eléctrico vuelva a ser nacionalizado en fin unas cosas bastante incomprensibles que han llevado a posiciones de no gobierno al partido laborista en los últimos 15 años por lo menos otra novedad la Fiscalía Anticorrupción persigue al dueño de los supermercados día por pertenencia a banda criminal este es un magnate ruso que se llama Mikhail Friedman y que ahora la Fiscalía Anticorrupción Española ha descubierto que es un tipo que tiene una técnica muy depurada de hacerse con compañías a precio casi cero primero entra en ellas toma una parte del capital como en día que tiene un 29% las arruina con algunas prácticas muy dudosas en el terreno de las decisiones empresariales y una vez no valen nada una vez los accionistas huyen de ellas las recompran las compra por muy poco dinero y se las queda este es un asunto grave que afecta a un ERE de más de 2.000 personas que ha anunciado día que no van a tener más remedio que hacerlo no sé si 2.000 o menos pero algo van a tener que hacer porque está la compañía está en ruina la Fiscalía Anticorrupción Española ahora está trabajando directamente con la Fiscalía Norteamericana anti blanqueo porque sospechan que este Friedman ha hecho parecido con otros negocios allí en Estados Unidos y bueno entre la Fiscalía Anticorrupción Española y el anti blanqueo de Estados Unidos yo creo que los días de Friedman y sus aventuras en empresas están contados ya veremos a ver cómo se sustancia todo esto pero el enunciado es brutal en la cúspide una organización criminal que extorsiona persigue amenaza y engaña en su administración de las compañías vaciándolas de su caja y luego cuando están tumbadas en el suelo se las quedan o sea que esperemos y veamos no pero Javier lo que yo creo que más puede interesar a la gente sobre este asunto un IRE que podría afectar hasta 2.000 empleados trabajadores de los supermercados de los días que conocemos hoy una empresa que funciona desde los años 70 que está en nuestro tejido de calles de barrios y de ciudades españolas y que bueno ha tenido la mala suerte de que uno de estos buitres que planea y busca oportunidades en este caso Friedman se ha fijado en ella y bueno está a punto de destruirla si no cambian las cosas hoy desde Bruselas el tribunal europeo Xavier analizaba la posible abusividad del IRPH de las hipotecas ¿esto en qué puede afectar? bueno esto es un drama que sufren un millón de españoles que tienen hipotecas referenciadas al índice de referencia de los préstamos hipotecarios que es lo que significa eso del índice IRPH este millón de personas reclamó porque creen que es injusto ese índice y que es más caro que el Euribor y ahí mantienen ahora ante el tribunal de Luxemburgo el tribunal europeo de justicia su reclamación ante los bancos españoles hoy se ha producido la vista la gran vista y ahora falta la sentencia que no tendremos hasta por lo menos septiembre y que dirá si son los bancos que tienen que pagar y devolver la diferencia entre haber aplicado el Euribor y aplicarles el IRPH y esto tiene enorme incidencia sobre muchas entidades financieras españolas entre 7 y 8 mil millones tirando por el lado más leve de una sentencia a favor de los reclamantes en ese tribunal europeo de justicia veremos a ver lo que pasa pero por ejemplo en una de los más afectados que es CaixaBank se calcula y lo calcula Goldman Sachs no es una cosa baladí calcula que para CaixaBank esto supondría unos 1.775 millones de problema para el Sabadell o para Santander y el BBVA sobre todo para estos dos últimos se calcula que podría suponer mil millones de euros para cada uno de ellos o sea que esto es una amenaza que tienen ahí los bancos españoles y que hasta septiembre no van a ver qué pasa cuando esto llegó al Supremo en España el Supremo se quitó las pulgas de encima y dijo que hombre que era un índice legal que era un índice aprobado por el Banco de España que es la posición que mantienen los bancos españoles dice oiga el índice era legal y yo lo apliqué pero más que eso nada era un índice transparente dicen los bancos y la posición de los clientes de los reclamantes ahora en esta demanda internacional ante el Tribunal de Justicia Europea ellos mantienen que es más caro que el Euribor y eso no cabe en cabeza y bueno vamos a esperar y ver qué es lo que dice la justicia europea y espero que como en otros casos pues avance el que lo que se arbitra en el mercado hipotecario en España sea justo sea legal y no se aproveche nadie de nadie más allá de las necesidades que imponga el mercado pero que no sea una trágala como parece que está siendo Xaver hoy se han publicado tres encuestas sobre la intención de voto en las próximas elecciones generales del 28 de abril vamos a verla yo creo que tú ya la has visto pero la vamos a recuperar La Voz de Galicia Diario ABC y Diario El Mundo La Voz de Galicia bueno todas estas encuestas yo creo que como absolutamente el 100% de las que hemos ido viendo los últimos tiempos todas coinciden en que el Partido Socialista sería el más votado La Voz de Galicia le otorga 116 escaños sorprende de La Voz de Galicia que la tercera plaza se la otorga a Vox con 61 diputados habría sorpaso a Ciudadanos que se quedaría con 40 y el PP con 76 bueno todavía es pronto para que las encuestas tengan la suficiente credibilidad yo no creo en las encuestas más allá de 15 días antes de ir a votar dicho esto pues estas encuestas lo que hacen es ir corrigiendo un factor que hasta ahora se les escapaba que es que la irrupción de Vox va a ser mayor en términos de escaños de lo que en principio tenían previsto los sociólogos de cabecera los que hacen las encuestas estas de hoy lo que vienen es alimentando la especie de que Vox va a sacar entre 50 y 60 escaños eso es lo que plantea la encuesta gallega y bueno parece que en estos momentos eso podría ajustarse más a la voluntad de voto de los españoles pero luego hay un factor de corrección siempre hay que decirlo que es la ley de ONT la ley que hace pues algunos se acordarán de esto hubo un tiempo en el que Izquierda Unida tenía un millón 600 mil votos y en cambio el pequeño partido regional catalán de Puyol tenía más representación parlamentaria teniendo menos votos esa es la ley que hace que en el reparto de los restos donde hay muchas provincias que reparten pues por ejemplo cuatro o cinco escaños el reparto sea claramente a favor de los que son más votados y perjudique a los que aspiran a tener el primer diputado en esa circunscripción electoral de manera que hay que esperar y ver porque no sabemos también se empieza a decir en estas encuestas que hay provincias donde son segunda intención de voto si eso se consolida si eso se amplía más provincias españolas va a ser imparable el ascenso de Vox si tienen que entrar en reparto siendo tercera fuerza pues hay muchos sitios donde van a sufrir ese reparto que hace la ley de Ong que es clarísimamente injusto pero bueno aquí había algunos que reclamaban la reforma de la ley electoral poniendo pies en pare y luego se han ido olvidando así que así que tocan alfombra Xavier hoy se ha confirmado a tres media va a celebrar un debate el día 23 de abril cinco días antes de las elecciones generales va a caer en martes un debate en directo entre los líderes de PSOE PP Ciudadanos Podemos y también Vox aunque no tenga representación en la cámara baja pues también ha sido invitado Santiago Abascal tú crees que esto por ejemplo a Vox que es la novedad en estas elecciones generales esto le puede beneficiar o le puede perjudicar el ponerse al mismo nivel con ellos no no siempre le va a beneficiar sí hombre por supuesto porque la gente quiere ver que Vox está ahí entre las opciones que son tenidas en cuenta y la gente quiere escuchar y bueno dependerá de la habilidad que la tiene de Santiago Abascal convencerles de que hay algunos partidos que hablan de lo que otros no quieren hablar también se va a enfrentar en que va a ser un poco todos contra él en ese debate pero eso sí que le puede beneficiar si el PP por ejemplo está ágil tendría que atacar a Sánchez y no tanto a Vox o Ciudadanos pero sí pero atacar a Vox para ellos para esos cuatro que has citado sale gratis lo van a hacer seguro y dependerá de esa habilidad que tenga Abascal para decir bueno ustedes digan lo que quieran pero ustedes no responden a las grandes cuestiones que la política está dejando de lado nosotros sí lo hacemos la ley de violencia de género la ley de memoria histórica un trato justo para la inmigración que no sientan como en algunos lugares de España está ocurriendo que reciben buena parte de las ayudas públicas y contribuyen poco a la economía española y eso sí que es mérito de Vox que esté hoy en el debate de la agenda política de otros que preferirían seguir hablando de lo mismo y luego hay una cosa que yo creo que también a poco que se esmere Abascal va a poner sobre la mesa que es el partido que ha plantado cara a los independentistas catalanes y tanto en Cataluña como fuera de Cataluña hay mucha gente que les va a votar tan solo por eso y está bien que la gente diga no, no estos han hecho lo que había que hacer la cuestión catalana se quiera o no va a estar en la campaña por supuesto precisamente porque se está celebrando el juicio en el Tribunal Supremo Vox está como acusación popular es que esto martes, miércoles y jueves que son los días en los que se celebra sesión en el Supremo van a aparecer Javier Ortega y Pedro Fernández los primeros que preguntan a Mariano Rajoy el próximo miércoles van a ser los de Vox pero obviamente y está bien que sea de ese modo y que se queden todos retratados ante lo que no han querido no han sabido no han podido hacer lo que sea pero tengan en cuenta una cosa yo lo digo siempre a la gente que conozco que vota a PSOE o tomáis garantías o si no Pedro Sánchez solo tiene una herramienta si saca esos votos que le anuncian en las encuestas solo tiene una herramienta volver a montar un gobierno franquestén con los indepes y que le van a exigir los indepes el indulto aquí estamos hablando ya no queda otra del indulto y todos sabemos que a Pedro Sánchez le da igual lo que quiere es volver a la Moncloa y quedarse allí el máximo tiempo posible así es que los votantes socialistas que están en contra de dar ese indulto piénsenselo bien porque Pedro Sánchez ya saben que no va a tener más remedio si quiere llegar a la Moncloa que volver a pactar con Kim Torra con Oriol Junqueras y con la lejanía con Puigdemont pues Xavier Ocajo muchísimas gracias gracias a la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Alicia Rubio de Vox y sobre todo una grandísima experta en ideología de género no se lo pierdan Alicia Rubio muy bienvenida hola pues encantada de estar aquí bueno hay un caso está por la semana pasada que ha estremecido no solo a Madrid sino a todos los españoles la policía detenía la semana pasada a un señor conocido como el asesino del Tappen mató a su madre y posteriormente se la fue comiendo un caso realmente horrible de estos en fin de la crónica negra de estos que suelen ocurrir desgraciadamente con más frecuencia desde luego de la que nos gustaría lo que nos llama la atención de este caso es que en este asunto pues no se ha aplicado el protocolo de la ley contra la violencia de género este señor ha matado a su madre y la ley contra la violencia de género protege de verdad a la mujer cuando el agresor el presunto asesino en este caso asesino es la pareja sentimental o el marido ha fallado en este caso Alicia la justicia o sea el hecho ha vuelto a quedar de manifiesto que la ley contra la violencia de género pues no establece un plano de igualdad entre los hombres y las mujeres porque en esta ocasión ¿qué pasa con esa madre que ha sido asesinada? el protocolo de actuación de la ley contra la violencia de género pues se aplica solamente en caso de que haya una relación sentimental sí ese es el asunto o sea no ni siquiera protege a todas las mujeres ya lo hemos visto esta señora era mujer y era simplemente el problema es que tenía dificultades con su hijo y tenía violencia por parte de su hijo parece ser que había habido denuncias pero como no entra en esa violencia privilegiada que es lo que llaman violencia de género pues la ha acabado matando pero que es que además tampoco al resto de las mujeres nos protege esa ley se le ha caído el micro a Alicia Rubio enseguida volvemos con ella hablamos del caso del asesino del tape la semana pasada la policía detenía a un hombre de 26 años que había asesinado a su madre y posteriormente la había descuartizado y se la había comido nosotros decimos que la ley contra la violencia de género pues no está contemplando este tipo de casos el protocolo no se activó el protocolo de la ley contra la violencia de género porque solo se activa en el supuesto en el que el asesino el presunto asesino sea tenga una relación sentimental con la víctima en este caso decimos que era el hijo de esta señora la ley contra la violencia de género bueno ya hemos muchísimas ocasiones desde esta casa de intereconomía televisión la hemos criticado porque rompe el principio de igualdad entre los varones y las mujeres la ley contra la violencia de género bueno pues sabemos precisamente que no ha ayudado desgraciadamente a frenar el número de asesinatos de crímenes contra las mujeres Alicia Rubio hablábamos sobre este asunto que volvía a poner de manifiesto los puntos negros de la ley contra la violencia de género es que tiene muchos puntos negros este es uno es decir desprotege a muchísimas mujeres desprotege al resto de las víctimas que no sean las mujeres víctimas de sus parejas sentimentales pero que tampoco funciona es decir tampoco funciona con las mujeres víctimas de sus parejas sentimentales es un fracaso de arriba abajo creo que la violencia hay que afrontarla de otra manera hay que afrontarla sin tantísimos intereses espurios que están ensuciando realmente lo que pasa y desde luego tiene que extenderse a toda víctima no solo a las que a determinados colectivos les dan dinero y eso es lo triste bueno me consta Alicia que estás en las redes sociales en twitter no sé si conoces una cuenta que en los últimos tiempos está suscitando muchísimas adhesiones se llama Lady Crocs es juez bueno juez ahora se puede decir también la de jueza ¿no? a mí me gusta decir la juez me gusta más juez que juez ella mantiene el anonimato pero ha ofrecido este fin de semana una entrevista muy interesante al suplemento crónica del diario El Mundo y en esta entrevista bueno pues ha puesto también encima de la mesa las contradicciones los puntos negros de la ley contra la violencia de género el discurso dominante del feminismo radical ella desde su experiencia en los juzgados como jueza pues ha visto mucho muchas situaciones injustas vamos a ver algunos de los momentos de la entrevista que Lady Crocs que es en fin el alias que utiliza esta juez para darse a conocer a través de las redes sociales algunos de los mejores momentos de la entrevista que concedí al mundo este fin de semana todas las conductas desagradables en el hogar no son criminales muchas parejas se han perdido el respeto los dos si incluimos las faltas de educación al código penal no dejaremos a nadie fuera de la cárcel porque todos habremos sido maltratadores alguna vez violencia machista cada vez me chirriaba más lo empiezas a leer y piensas que discrepas que no es eso pero vas viendo cómo va calando cómo se convierte en un mantra lo mismo que el terrorismo machista y ves que la gente empieza a pensar que funciona así y me apetece entonces contar cómo lo veo yo una juez una juez que está reconociendo que el mantra del terrorismo machista de la violencia machista todos estos calificativos que emplea el feminismo radical pues que está calando si bueno ya era hora ya era hora de que se empezara a decir es decir lo que se cuenta por detrás no es lo que luego dicen los medios los medios comprados entonces hay muchísimos abogados jueces, fiscales que reconocen que esto es un desastre que esto está lleno de injusticias que lo que se está haciendo no tiene ningún sentido y que además de ninguna manera resuelve lo que pretende o lo que dice que viene a resolver que es la violencia contra las mujeres yo me alegro que esta juez se ponga a hablar porque necesitamos que no solo ella sino muchos más de los trabajadores relacionados con la justicia empiecen a contar lo que están viendo porque es que esto hay que desmontarlo hay que desmontarlo por todo el daño que está haciendo por todo el dinero que nos estamos gastando en hacer daño y porque es que ya la sociedad ya tiene muy claro que todo esto es mentira Alicia el año pasado el 8 de marzo se celebraba la huelga feminista es el Día Internacional de la Mujer la verdad que tuvo una adhesión bueno yo no sé si decir multitudinaria pero importante mediáticamente vimos como en Madrid miles de mujeres salían a las calles y aquello bueno suscitó todo tipo de reacciones ya el movimiento feminista los partidos pro-resistas están calentando la próxima cita del 8 de marzo además este año viene justo antes de elecciones generales en abril yo no sé si el tema del feminismo va a ser uno de los puntos importantes que utilicen los partidos de izquierda en la campaña electoral pero ya la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo hablando de ideología de género no se la pierdan nadie en su juicio político puede pensar que las políticas de igualdad son opcionales que la lucha contra la peor de las desigualdades que tenemos que es la violencia de género está en cuestión nadie puede hacerlo nadie en los parámetros democráticos y constitucionales de una de las 20 democracias plenas del mundo bueno me parece muy significativo dice que esto no es opcional o sea que esto es a la fuerza esto lo van a tener que sufrir desgraciadamente muchos niños muchos adolescentes en las aulas toda esta ideología errónea la ideología de género todos los postulados del feminismo radical y la vicepresidenta del gobierno que ya dijo hace no mucho tiempo que los jueces y la justicia tendrían que creer sí o sí a las mujeres esto rompe el principio de la presunción de inocencia por supuesto y además como político que es la señora Carmen Calvo pues unos postulados ideológicos que son los del feminismo radical ideología de género que tiene y que abraza con mucho entusiasmo el partido socialista pues entiende que esto no es opcional y que esto se debe imponer en todas las comunidades y en todos los sitios esto es una vergüenza yo lo primero que le digo a la señora Calvo es que yo lo pongo en cuestión como que no se puede poner en cuestión como que es obligatorio pues no yo lo pongo muy en cuestión y tengo unas razones muy serias para creer que todo eso es mentira que es lesivo para la sociedad para las mujeres y que ella y sus grupos muchísimos lobbies que tiene el partido socialista pero español fundación mujeres mujeres progresistas fue asociación de mujeres juristas temis etcétera etcétera están recibiendo muchísimo dinero público para mantener este cuento entonces yo le digo yo soy una de las mujeres que pongo en cuestión todas esas políticas y la voy a seguir poniendo y desde luego una cosa que hay que tener claro es primero que el día 8 ya lo han convertido en el día de algunas mujeres yo aunque soy mujer trabajadora ya no me identifico con ese día procuraré trabajar mucho muchísimo para que nadie ponga en duda que yo no tengo nada que ver con ese montaje se han cargado el día y lo han convertido además eso en un acto feminista que no se excluye a toda mujer que no que no quiera luchar de esa manera contra los hombres y que no quiera enriquecerse con dinero público haciéndose la víctima y así es y desde luego que va a estar en la campaña política pero me parece que no les va a salir ya también porque la sociedad está despertando son tantas las víctimas del feminismo tantísimas que desde luego ya poco 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 va a haber que hacer es decir poco van poco van a ganar pocos votos van a ganar bueno hoy desde la central sindical independiente y de funcionarios llamaban a paralizar la administración pública una hora el próximo 8 de marzo en esa huelga feminista ese día internacional de la mujer que ha sido secuestrado por el feminismo radical vamos a verlo CSID convoca esta huelga porque además del clamor que existe con respecto a la discriminación a la desigualdad que aún existe no podemos quedar indiferentes ante todo lo que está ocurriendo ante estos atropellos y ante todos estos graves incidentes en tema de agresiones sexuales que se están produciendo en España pero además queremos trasladar todos los incumplimientos que se están dando en el ámbito de las administraciones públicas bueno este es un ejemplo más de que el feminismo está prácticamente impregnando casi todas en fin todas las áreas del sistema del estado de la administración pública el año pasado vimos también el partido ciudadano no solo los de izquierda el partido socialista podemos ciudadanos a Begoña Villacís la echaron o quisieron echarla de la manifestación del 8 de marzo muchas feministas de Ciudadanos decían que bueno que no les parecía bien porque el manifiesto era algo así como muy comunista pero que el resto de postulados estaba muy bien sospecho Alicia que Vox no va a ir el 8 de marzo no te veremos en la huelga feminista yo no creo que Vox vaya yo desde luego no voy a ir y estamos muy en contra el manifiesto el manifiesto prácticamente es un manifiesto comunista el año pasado incluso estaban a favor del independentismo en Cataluña las feministas catalanas y el resto la apoyaba es una tomadura de pelo yo aviso a la gente de que esta manifestación no es una manifestación ni por las mujeres ni de las mujeres es una manifestación de grupos de ultraizquierdas donde hay otros partidos muy acomplejados que se unen para que les pongan el carné de buenos y que por favor la gente sensata no se le ocurra ir porque no está haciendo ningún favor a las mujeres es que es así y además va a ser un comienzo de campaña ya lo hicieron hace algunos años con una manifestación el 7 de noviembre en el que el Partido Socialista puso en marcha sus terminales porque la inmensa mayoría o sea bueno la inmensa mayoría no una gran mayoría de las mujeres que van ahí son mujeres que van previo pago de su importe que pertenecen a todos esos lobbies y a todas esas redes clientelares que tiene el feminismo montado que fueron las mismas que también estuvieron en la investidura en Sevilla que todos sabemos que eran mujeres que la inmensa mayoría eran mujeres pagadas con nuestro dinero para cosas relacionadas con la violencia de género y con el feminismo y que se están enriqueciendo a costa de eso uno de los mantras Alicia que repite el feminismo los grupos feministas radicales es que hay una brecha salarial yo siempre digo que el cálculo lo hacen utilizando los términos absolutos no tienen en cuenta por ejemplo factores como el de la maternidad factores por ejemplo como el de muchas mujeres después de tener su primer o segundo hijo que solicitan la jornada reducida una reducción de jornada esto supone pues que cobren menos menos sueldo lógicamente en consecuencia menos hora pues menos sueldo entonces ellas lo que hacen ellos lo que hacen es una estimación en función a los términos absolutos yo en la experiencia poca o mucha pero la experiencia que tengo en la empresa privada no he visto que por el mismo puesto de trabajo a un hombre se le pague más que a una mujer yo creo que esto no se lo cree absolutamente nadie que por la misma función en una empresa por el hecho de ser hombre se te pague más que por el hecho de ser una mujer claro claro que no se lo cree nadie y si hay algún caso yo soy la primera que lo quiero denunciar por supuesto y si lo hubiese sería denunciable efectivamente que además es denunciable y además bueno estarían todos los sindicatos encantados de coger a ese empresario que por el mismo trabajo pague menos a una mujer vamos a hablar del infundio de la famosa brecha salarial la brecha salarial es mentira y se utiliza precisamente para seguir pidiendo dinero y si hay algún caso en el que haya realmente brecha salarial por favor que me avisen que yo voy a ser la primera que va a poner el grito en el cielo la brecha salarial se desmonta fácilmente somos algo más de 18 millones de población activa en España de los cuales aproximadamente 3 millones son funcionarios los funcionarios no ganan no ganamos los hombres no ganan los hombres más que las mujeres después otros 3 millones y pico son autónomos los autónomos no se pagan menos por ser hombre o por ser mujer con lo cual eso es otra mentira o sea el autónomo una autónoma no se paga menos dice como soy mujer me voy a pagar menos a mí misma luego hay otros 3 millones y pico de empleos por horas esos empleos por horas son hay un establecimiento de horas a tanto la hora y ahí no tienen en cuenta si se es hombre o se es mujer de los 9 millones restantes aproximadamente 3 millones son empleos a tiempo parcial en muchos casos son mujeres ¿por qué? porque eligen esos empleos precisamente para compatibilizar la vida familiar y la vida laboral y lo eligen por su propio deseo y porque saben que el sueldo principal casualmente pues lo trae su marido y prefieren coger un empleo parcial ¿por qué? porque pueden compatibilizar y luego de los 6 millones que quedan que son trabajadores a tiempo completo resulta que de esos 6 millones hay muchos empleos que tienen digamos un superávit de sueldo porque tienen peligrosidad porque tienen plus de nocturnidad o una serie de cosas que los hace digamos de dificultos o de dificultos a de hacerlo vamos que resulta difícil y complicado a esos trabajos entonces esos empleos están en manos masculinas es una de las razones por las que hay de esa brecha no hablan hay una inmensa brecha salarial perdón una inmensa brecha vital en cuestión de muertes en el ámbito laboral muchísimos más hombres que mujeres y de esa brecha de esa brecha vital no hablan como tampoco hablan de una brecha vital que hace que los hombres vivan de promedio 3 o 4 años menos que las mujeres y tampoco hablan de otra brecha también muy importante y no se hace nada y es la brecha educativa en la cual los hombres tienen muchísimo más fracaso escolar se habla de fracaso escolar cuando los hombres también de accidentes laborales accidentes laborales de muertes en el ámbito laboral también esas son las que he dicho las primeras las muertes en el ámbito laboral es decir seamos realistas aquí se habla de una cosa que además no es cierta y luego se ocultan un montón de cosas entonces ser hombre y ser mujer tiene ventajas y tiene desventajas pero ahora en este momento solamente estamos todos tuertos y solo vemos lo que le puede pasar a una mujer y no vemos lo que le puede pasar a un hombre la gente que creemos en la igualdad y en Vox creemos en la igualdad pues las vidas de los hombres y de las mujeres nos parecen igual de importantes nos preocupan igual nos preocupa igual su bienestar y nos preocupa igual si les maltratan esa es la diferencia con el resto de los partidos antes de finalizar precisamente hablando de partidos tenemos ya estamos en pre-campaña electoral 28 de abril elecciones generales ¿cuándo importante va a ser todo el discurso feminista en la campaña? ¿crees que va a ser uno de los puntos fundamentales que empleen Partido Socialista Podemos para tratar de seducir a su electorado? y entiendo que en frente PP Ciudadanos por ejemplo Ciudadanos se sumó entusiasta a la manifestación del año pasado verá que con algunas reticencias maquillando algunos puntos del manifiesto pero estaban allí compartiendo pancartas con el feminismo más radical los señores de Ciudadanos en el caso de Vox ¿crees que le va a beneficiar si al final todo este tema del feminismo va a formar parte de la campaña? pues creo que al final precisamente porque vamos a ser la disidencia posiblemente nos beneficia porque hay mucha gente que está harta de este tipo de cosas Ciudadanos como tiene que estar pidiendo perdón todo el rato por su existencia y demostrar que son más progres que nadie pues se apunta lo mismo a la manifestación feminista que al día del orgullo gay que lo que haga falta allá Ciudadanos ofrece más de lo mismo y el PP pues también tiene que andar todo el rato pidiendo perdón y también se une a la mayoría de estas cosas en Vox creo que tenemos muy claro que hay otras preocupaciones mucho más importantes para los españoles que todo esto y no va a ser ese desde luego nuestro discurso nosotros nos vamos a preocupar de las cosas que preocupan a los españoles pues Alicia Rubio muchísimas gracias por estar con nosotros a la vuelta de la publicidad Pedro Zapata analista político para tratar todo lo que ha sucedido en Venezuela este fin de semana y lo que está sucediendo hoy recordemos la entrada de esa ayuda humanitaria tan ansiada por el pueblo venezolano pues el chavismo lo impidió hizo todo lo posible porque no entrase incluso quemando algunos camiones todo esto lo vamos a ver a la vuelta de la publicidad Don Pedro Zapata muy bienvenido muchas gracias Javier ¿qué tal estás? aquí estamos en la lucha 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 por la patria bueno antes de que entremos en materia quiero que veamos el siguiente vídeo una crónica de todo lo que ha acontecido este fin de semana en Venezuela recordamos la ciudad colombiana de Cúcuta ciudad fronteriza con Venezuela se celebraba un concierto precisamente auspiciado promovido impulsado por quienes si están lógicamente a favor de que esa ayuda humanitaria entrase en Venezuela para satisfacer al sufrido pueblo venezolano vamos a ver la crónica del balance de heridos de muertos y también de esos militares más de 100 ya se calcula que han abandonado Venezuela sobre todo han traspasado la frontera con Brasil porque ya están hartos y cansados de servir al chavismo al presidente Maduro aumenta la tensión en Venezuela el presidente legítimo Juan Guaidó prometió que la ayuda humanitaria entraría al país el pasado 23 de febrero y Nicolás Maduro se ha propuesto hacerle incumplir su palabra así quemó la policía de Maduro la ayuda humanitaria que atravesaba la frontera entre Colombia y Venezuela sin embargo desde el palacio de Miraflores acusan a la oposición de haber perpetrado una farsa para culpar al régimen no, fue la Guardia Nacional fue el gobierno de Nicolás Maduro a pesar de todo los esfuerzos de la oposición no fueron bermados por completo y consiguieron el acceso de 50 toneladas de alimentos y medicinas la quema de los camiones no ha sido el único conflicto de este fin de semana en la frontera con Brasil un grupo de civiles se enfrentó a los soldados que impedían la entrada de la ayuda el resultado 4 civiles muertos y 20 heridos por los disparos del ejército ante tal situación de emergencia Guaidó no descartó la intervención militar para echar a Maduro del poder que se mantengan todas las cartas sobre la mesa ante una posible intervención el régimen de Maduro se muestra amenazante solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela el escenario de un conflicto armado va ganando enteros algo a lo que España y la Unión Europea se oponen rotundamente bueno la número 2 de Maduro Pedro ha dicho cosas lamentables realmente abyectas una de ellas fue que la comida que traían en ese convoy de ayuda humanitaria estaba envenenada no y no solo eso sino mucho peor en esas declaraciones que vimos allí decía que lo que ocurrió este fin de semana es una pequeña muestra de lo que están dispuestos a hacer ellos dicen que para defender a la patria pero en realidad están dispuestos a hacer lo que sea para mantenerse en el poder y lo están demostrando lamentablemente bueno el presidente interino para nosotros el presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó ha dicho que todas las opciones están abiertas aquí se han hecho muchas interpretaciones Pedro se está diciendo que el hecho de que diga que todas las opciones están abiertas es que está a favor de que Donald Trump de que Estados Unidos envíen militares de que haya una intervención extranjera militar tú has dicho ya que estás en contra de eso que no quieres una intervención extranjera yo creo también que sería un grave error esto no sería bueno para la oposición venezolana yo entiendo lógicamente lo mal que lo están pasando los ciudadanos venezolanos pero el hecho de que un ejército extranjero ponga un pie en Venezuela eso ya me parece que está discutiendo la soberanía nacional que recae en el pueblo venezolano correcto y el intervencionismo americano hemos visto que en las últimas décadas ha sido un desastre allí donde ha puesto un pie yo creo que hay toda una romantización bueno primero hay dos factores primero es la desesperación claramente vamos perfectamente entendible de la población que por eso muchas personas piden la intervención militar pero el problema es que la intervención militar yo creo que se ha romantizado un poco existe como esta percepción hollywoodiense que es una cosa muy limpia cuando por el contrario puede ser un desastre sin embargo yo creo que esa puerta puede que siga abierta pero no sé si eso es lo que va a ocurrir yo creo que al final lo que va a ocurrir es que Estados Unidos va a seguir aumentando la presión con una amenaza de intervención y lo que terminará por ocurrir es que los mismos militares de Maduro ante la posibilidad de tener que inmolarse por él no lo harán y serán ellos quienes lo saquen yo creo que ese es el escenario posible y espero que ese sea el escenario que se dé bueno hemos visto este fin de semana como muchos soldados ya directamente daban la espalda a Nicolás Maduro al chavismo estaban cansados y hartos de estar bueno el deber de cualquier militar es defender su patria más que obedecer órdenes del superior pero estaban sin duda en una encrucijada tremenda porque traicionaban al pueblo venezolano mayoritariamente en contra del presidente Maduro y no podían seguir reprimiendo al pueblo que tanto está sufriendo hemos visto como digo Pedro que más de 100 soldados han pasado la frontera con Brasil dicen que ya están hartos de obedecer a Maduro ya no lo van a hacer más pero esto es tú hablas de esa posibilidad pero yo creo de verdad que en los altos rangos del ejército chavista es muy complicado que esto suceda que le den la espalda a Maduro a ver también hay que tener en cuenta que ¿qué llamamos altos rangos? Venezuela es un país que tiene 20 mil generales estamos hablando que son más generales que toda la OTAN combinada o sea que es un absurdo monumental para un país que no ha estado en un conflicto armado desde la guerra federal que fue una guerra civil entre venezolanos a principios en el siglo XIX lo que estamos viendo por ejemplo del dato que tú aportabas sobre el número ya estamos sobre los 170 militares según datos de migración Colombia más los que han cruzado la frontera con Brasil todos estos son militares de rangos medios tenientes sargentos y esa es la tropa que en verdad está sufriendo las consecuencias de toda la crisis que se está dando en Venezuela y que no están dispuestos a disparar a sus hermanos y que en definitiva sus familiares son también los que necesitan esa ayuda humanitaria y no se van a enfrentar como tú bien apuntas ellos están allí para defender la soberanía y al pueblo venezolano no para defender a un régimen por más que ellos se hayan empeñado en adoctrinar a las fuerzas militares durante todos estos años Josep Borrell el ministro de Exteriores español ha dicho que le parecería muy mal que España jamás apoyara una intervención extranjera una intervención militar esto como lo ha recogido la oposición venezolana en primer lugar Pedro sabiendo además que Guaidó lo hemos dicho antes ha matizado sus palabras cuando ha dicho que todas las opciones estaban abiertas pero que en ningún caso era partidario de esa intervención militar a ver Guaidó acaba de salir hace algunos minutos de la reunión del grupo de Lima y él ha dicho ha pedido a los países no solo los miembros del grupo de Lima sino a la comunidad internacional que continúen la presión al régimen esto se traduce en por ejemplo lo que acaba de hacer Estados Unidos con más sanciones incluso sanciones a una persona clave que es Rafael Lacaba que era digamos el puente uno de los puentes entre el régimen venezolano y el gobierno de los Estados Unidos eso también se traduce en congelar activos del gobierno venezolano y pasarlos a manos de Guaidó y yo creo que en definitiva el camino es ese esto es una carrera de fondo no es un sprint y tenemos que mantenernos en la estrategia yo veo mucha gente molesta por ejemplo en redes sociales y piden cosas inmediatas soluciones inmediatas hay que tener en cuenta que el señor Guaidó está asesorado no solamente por un equipo nacional sino también por distintas autoridades en el extranjero y cuerpos de inteligencia y demás y yo creo que tenemos que mantenernos en el camino que venimos trabajando porque apenas ha pasado un mes desde que se juramentó y yo estoy convencido que la salida la salida de Maduro está muy pronta no es necesariamente una cuestión de días pero va a suceder y esa hipotética salida de Maduro que tú la vaticinas como próxima sería coge un avión y huyo hacia Cuba o sería un acuerdo con la oposición venezolana a ver yo no sé si Cuba será definitivamente su destino estaban por ahí corriendo el rumor que familiares de miembros del alto mando militar y del gobierno estaban huyendo a Rusia y a China no sabemos al final qué ocurrirá lo que en definitiva tiene que ocurrir es el cese de la usurpación que es por lo que se está trabajando ahora y es el primer paso que tenemos que dar para poder traer la libertad de vuelta a Venezuela Pedro Pedro ¿tú cuáles dirías que han sido las diferencias fundamentales en la administración Obama el anterior presidente de los Estados Unidos y el actual presidente Donald Trump que por cierto todos recordamos la campaña electoral el otoño de 2016 la práctica mayoría de los medios de comunicación norteamericanos y en general del mundo occidental dibujando a Trump como un monstruo pidiendo el voto para Hillary Clinton ¿tú cuáles dirías que han sido las diferencias en la política exterior de Estados Unidos y con cuál de los dos presidentes te quedas en relación a Venezuela si es que te quedas con alguno? A ver yo creo que también ambas administraciones se han enfrentado a tiempos distintos en la política venezolana ¿no? Es verdad que la política de Obama fue mucho más digamos retraída sin embargo parte de las sanciones comenzaron con la administración Obama por el contrario tenemos a la administración Trump que ha tomado una posición mucho más activa eso lo tenemos más que claro por todo lo que ha ocurrido igual que el mismo papel del vicepresidente Pence la izquierda quizás malintencionada dirá que es por el petróleo venezolano que es una cuestión completamente absurda porque hay que recordar que Estados Unidos a día de hoy es el mayor productor de petróleo del mundo nada más el estado de Texas produce más petróleo que Arabia Saudí y que Irak por lo que es completamente absurdo el argumento de decir que van a por el petróleo venezolano y yo directamente no me quedaría con ninguna de las dos administraciones creo que los tiempos políticos han sido distintos y lo que estamos viendo que ocurre en Estados Unidos a día de hoy es que líderes también del partido demócrata se han posicionado a favor de la libertad de Venezuela estamos hablando de Nancy Pelosi por ejemplo que es la representante de la cámara la líder en la cámara incluso la misma Clinton se ha pronunciado a favor de Guaidó y a favor de la libertad de Venezuela ya no se trata de lo que venimos hablando antes derecha, izquierda se trata de tiranía y libertad y ahí no hay discusión bueno Pedro acabas de decir el estado de Texas tú has dicho Texas me gusta decir Texas produce más petróleo que ningún otro país en el mundo el estado de Texas los norteamericanos tienen una política de que todo lo que producen se lo quedan ellos no lo venden correcto de cara al futuro a tener un autoabastecimiento entonces descartamos el motivo del petróleo como yo definitivamente la cuarta de los Estados Unidos en entrar en Venezuela o el interés en que cambie el régimen en Venezuela ¿cuál sería entonces Pedro? ¿tú crees que es una cuestión altruista solamente de la libertad de democracia dictadura? ¿crees que Estados Unidos no tiene otro tipo de intereses detrás Pedro? Bueno a ver yo creo que en definitiva no solo a Estados Unidos sino a todos los países de la región les conviene que haya libertad y estabilidad en Venezuela ya estamos hablando por motivos comerciales por motivos o sea la crisis migratoria que ha supuesto este régimen para el resto de la región estamos hablando de la cantidad de inmigrantes que han entrado por la frontera con Colombia por la frontera con Brasil personas que además también están emigrando a los Estados Unidos que vienen a España ya no se trata simplemente yo definitivamente no creo en motivos altruistas pero sí creo que es atajar la peor crisis migratoria de refugiados y geopolítica que se ha dado en el propio patio de Estados Unidos en los últimos siglos y es normal que tengan una reacción ante esta situación el caso contrario me extrañaría más de hecho incluso me atrevería a decir no sé si soy capaz de poner la mano en el fuego por los representantes del Partido Demócrata pero creo que incluso no lo pongas creo que incluso si fuera el caso que estuviera gobernando Hillary Clinton pensaría que la posición no sé si sería tan beligerante pero definitivamente vería con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela Pedro Zapata analista político y venezolano muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a ti Javier un placer nosotros llegamos hasta aquí la reacción abierta hemos empezado a las seis y media recuerden que Rafa Núñez Huesca lo hace todos los días a partir de las doce y media creo que Rafa Núñez Huesca hoy me ha mandado un saludo cariñoso no se lo tomen demasiado en serio está algo dolido porque en fin hemos ocupado la franja que él estaba antes desempeñando en esta casa les dejamos con el informativo Alba Viralaje a las nueve y cuarenta y cinco tienen la previa del gato y luego el gato hasta las doce de la noche nosotros volvemos mañana a las seis y media muchísimas gracias ¡Gracias!